... ...muy agradecido por el honor que supone ser padrino de la añada... ...y bueno, colaboraciones con la escuela tenemos muchas... ...o sea, desde proyectos directamente desde campo... ...uno que tenemos ahora mismo a punto de concederse... ...que es con la Fundación Biodiversidad... ...y muchas que van surgiendo a lo largo de los años... ...y aparte de eso, pues bueno, pues también... ...el ofrecimiento de prácticas para los egresados... ...y obviamente luego, pues intentar que se incorporen... ...con nosotros a trabajar". Bueno, pues este año, la añada 2023... ...ha sido una añada muy parecida a la 2022... ...pues las condiciones climatológicas han sido muy parecidas... ...con un estado sanitario de la uva perfecto... ...una uva muy buena, muy fresca... ...creo que se ha endividado precisos en el momento óptimo... ...se hicieron unos 6-7 mil kilos de uva aproximadamente... ...de los que hemos obtenido 5.500 botellas... ...un vino blanco muy fresco, con mucha fruta blanca... ...una manzana verde muy rica, muy intenso... ...y un vino que vamos que acompaña a la comida... ...y a toda la hostelería murciana de maravilla... ...y es que pues muy contentos". "...el año 2021 se vendió bien... ...pero es que el año 2022 se ha vendido mucho más rápido incluso... ...incluso hemos estado algún mes sin poder dar servicio... ...porque hemos entrado en roturas de estado... ...con lo cual el proyecto se está vendiendo muy bien... ...se está dando a conocer... ...incluso se ha vendido alguna botella fuera de nuestras fronteras... ...podemos encontrar el vino en países como Polonia... ...Reino Unido o Bulgaria... ...están comercializando este vino".